8 y 53 minutos, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Y seguimos un poco en tema también, porque el senador del partido Colorado, Raúl Valle, presentó un proyecto de ley para derogar los artículos 329 y 330 de la rendición de cuentas que fueron justamente los que despertaron este rechazo de Spotify y el anuncio de retirarse de nuestro país. Además, el Poder Ejecutivo estaba manejando redactar un decreto reglamentario para que Spotify desista de esta decisión, es lo que nos explicaba recién la nueva ministra de Industria. Vamos a hablar de todas estas cosas con el legislador Raúl Valle, senador del partido Colorado, quien ya está en nuestra mesa en esta mañana. Buen día. Buen día. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Algo pudiste escuchar de la conversación que teníamos con la ministra? ¿Cómo la ves? Y lo veo todo muy improvisado, la verdad. Muy, muy, muy improvisado. Primero porque, a ver, lo dijo la ministra, ¿no? O sea, en octubre empezaron ya a hablar de este tema. A ver, este tema viene mucho, masticado muchísimo antes que de octubre. Entonces, si recién lo empezaron a masticar en octubre, me parece como que, la verdad, bastante improvisado. ¿Le parece que no lleguen a buen puerto a estas negociaciones? No, para mí Spotify se va, de todas formas. No hay normativa que lo arregle. Pero, a ver, esto, todo el mundo le puso el nombre Spotify porque es el que pateó. O sea, Spotify es la punta del iceberg. Pero esto tiene muchas connotaciones, muchas aristas y, para mí, problemas importantes por la señal que le estamos dando los uruguayos al mundo, ¿no? O sea, pretender que desde Uruguay nosotros vamos a regular toda la industria discográfica y audiovisual y a Hollywood y a Netflix y todo lo que se nos ocurra, me parece que es poco pedante de más. Y, además, esto le pega a muchísimas plataformas. Spotify no es la única que está en el mundo audiovisual. No voy a repetir para no dar marcas, pero ustedes consumen seguramente casi todas ellas. Que están mirando. O sea, nos están mirando. Evidentemente, hay formas de ser, ¿no? De repente yo grito y pego a la mesa. Eso es Spotify. Otros dicen, bueno, yo miro y no me peleo y veo qué pasa. Y si me tengo que ir, me voy porque Uruguay no es un mercado que me signifique alguna pérdida o algo. O aquel que nos está mirando, porque hoy todos nos jactamos de que el mundo va por ahí, ¿no? O sea, cualquier cosa no existe si no está en TikTok, en Instagram. Ahí empecé con las marcas de vuelta. Es como que no existís. Entonces, nosotros en Uruguay decimos, queremos atraer todo eso. Los muchachos vemos que les va bárbaro en las plataformas y acá y allá. Y que genera muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Hoy quien programa para plataformas, para aplicaciones en Uruguay no gana menos de 8.000 dólares. Entonces, la verdad que estamos ahuyentando a ese mundo en el cual todos los uruguayos y todos los políticos decimos, ahí tenemos que estar. No hay nadie que discute en Uruguay ningún partido, ninguna ideología, que hay que estar en la punta de las tecnologías, de las aplicaciones, de ese mundo que da mucho y va a dar mucho más porque cada vez el trabajo físico va a ser mucho menos y cada vez el trabajo intelectual y el trabajo tecnológico va a ser mucho mayor. ¿Pero vos pensás que estos artículos que vos planteás que se deroben afectan de la misma forma que a Spotify a todo el resto de las plataformas? Claro, sí, sí, porque intérpretes somos todos. Claro. Todo aquel que interpreta una obra es un intérprete. Está bien, pero a donde quiero ir es, acá hay una discusión sobre si se paga doble, si no se paga doble. A ver, yo ya lo dije varias veces, nosotros no podemos, ni menos como país, escribir una ley muy simple, que está clara y que es en blanco y negro, con la mano y borrarla con el codo, con una regulación que lo que va a intentar es dar toda la vuelta para no pagarle el intérprete. Es clarísimo. Ahora, si todos los uruguayos elegimos a nuestros representantes y todos nuestros representantes, por unanimidad, salvo yo, votaron esto, bueno, vamos a respetarlo. Ahora, después, me junto por atrás con una empresa multinacional para ver cómo hago para derogar esto medio una normativa, creo que, además, no solo en esto, en cualquier tema, la señal que le damos al mundo es, ojo con Uruguay, que saca una ley, después por atrás te damos cualquier regulación para ir paseando. Pero, ¿te parece que es eso lo que está ocurriendo? Porque lo que se ha hablado hasta el momento es, los artículos, o por lo menos el 329, reconoce el derecho de los intérpretes a tener una remuneración cuando este tipo de plataformas utilizan su trabajo, lo que no está dicho y es parte de la discusión es quién se hace cargo de esa redistribución y eso sería lo que profundizaría la reglamentación. Entonces, allí la ley dice que es representado y ya te asignan un representante que piensa que alguien autorizado por Uruguay. Ya por ley yo te digo, mirá, vos tenés que casarte con ella y solo con ella, no podés casarte con otra. Eso, para empezar, está muy mal como legislación. No puedo obligar a ti a casarte con ella. Pero entiendo y podemos pasar a ese otro artículo que es el 330 y también podríamos pasar el 331 que también habla de eso, pero el punto sobre el 329 que es el que está generando el ruido es, se le reconoce el derecho a los intérpretes a recibir una remuneración, no se distingue o no se especifica quién es el que debería hacerse cargo, la reglamentación lo que va a tratar de solucionar es que quien se haga cargo es Spotify. Es lo que sucede con las... no sean las plataformas. Es lo que sucede con las reglamentaciones, tratan de hilar más fino de lo que establece la ley. Estoy de acuerdo contigo en muchísimas cosas que vos decís y ese es otro aspecto del peligro que tiene lo que estamos haciendo. Esto fue metido así, adentro de una rendición de cuentas que tiene 500 artículos y amerita muchísima más discusión. Y ese es un peligro que estamos teniendo hoy en Uruguay, no solo con esto, con todo lo que hacemos. Porque en la rendición viene cualquier cosa. Hay una... Es histórico, ¿no? Es una legislatividad que hay que es tremenda y ahí te mete cualquier cosa y sin darte cuenta te das vuelta, ¡pac! Volviste y lo cambiaron. Entonces me parece que temas importantes, sobre todo, y temas que ameritan mucha discusión, fijate toda la discusión que estamos teniendo en el Expo, previo a esto. Yo no digo deroguemos y no hagamos nada. Yo digo deroguemos y en la exposición de motivos digo tomémonos el tiempo que hay que tomar y escuchemos a todos los que hay que escuchar, porque la verdad que uno escucha a los artistas y ni sabían que esto estaba. No lo sabían. O sea, no les informaron. Recién ahora están llamando a asambleas para informarles. No tienen ni idea, pero además una cosa... Y lo que pasa es que hay distintos colectivos y quedan, digamos, en distintas posiciones en relación a esta normativa. A ver, ningún colectivo fue escuchado en la rendición de cuentas, ningún colectivo. O sea, legislamos sobre algo re importante para los colectivos sin escucharlos. O sea, es de locos. No escuchamos a los artistas, no escuchamos a los jóvenes. ¿Qué quieren los jóvenes de este país? ¿Quieren que se vaya a Spotify? O sea, nosotros vamos a salvaguardar a cuatro intérpretes y matar a cinco mil jóvenes. O sea, primero, el intérprete está siendo remunerado. Tú sos Jaime Ross, como tanto ahorrada o no te va a gustar, como Gandini le gusta en su TikTok señalar que es su lista preferida. ¿TikTok? No, él no sé si vio. No, no, no tengo TikTok. No, vio, pero él se ha circulado por todas las redes el TikTok de Gandini, que sí le gusta usar TikTok y no para que hasta le dan derechos de intérprete y de autor. El señor Rada, de tanto respeto y tanto me gusta, el señor Jaime Rosca también, y Emiliano, y no te va a gustar. Ellos cobran sus derechos de autor. Ellos después repartirán en sus bandas como acuerden entre ellos esos dineros que reciben. O sea, una banda se integra y puede desde su nacimiento optar por somos una banda y distribuimos nuestros ingresos de determinada forma, o puede optar por, mirá, yo soy Rada y le pago a quien toque conmigo y ya le pagué. Y ya le pagué. O sea, después todos los derechos de todo eso son de Rada. Su posición es que no se debería innovar en realidad en este tema. Por lo menos dar una discusión seria. Entonces lo que yo digo es, yo puse eso en el Parlamento, arriba de la mesa, para que se vote rápido y le pido a los senadores realmente que lo hagan, que se vote rápido en comisión, no importa si están de acuerdo o no, para que se vote rápido en el plenario, porque yo creo que hay mucha gente que se dio cuenta ahora de la patinada que se mandó por votar algo que parece que es lindísimo, que vamos arriba los artistas, los intérpretes, el arte y todo lo demás, pero que no se analizó de ninguna forma y se dan cuenta ahora la macana que se mandaron. ¿Tú hablaste con algún colectivo de artistas? ¿Te comunicaste con alguien? Mire, estoy abierto a recibir todos los colectivos que quieran venir a comunicarse conmigo. Estoy abierto a todo. Lo que sí no estoy abierto es a rechazar el mundo que se viene. No quiero rechazarlo. Lo que pasa es que ahí hay un doble problema, ¿no? Con el mundo que se viene. Ahora podemos entrar en el tema de los derechos de reproducción, etcétera, porque hay varias discusiones ahí entreveladas. Pero también es verdad que Uruguay tomó una decisión casi por unanimidad, porque Raúl... Entonces vamos a respetarla. Entonces si la tomamos por unanimidad, respetémosla. No hagamos por atrás una norma para ver cómo bypaseamos a los intérpretes y no les pagamos un peso. Porque va a ser así. Vamos a hacer una norma para... En teoría, no. En teoría, lo que está discutiendo la reglamentación, lo decía Elisa Facio, es que la red... ¿Dónde está la reglamentación? Está para presentarse los próximos días. Pero están trabajando ese tiempo. Ya la tienen. Sí, sí, sí. ¿A dónde está? Eso es verdad. Pero lo que supuestamente va a aparecer, después eso habrá que ir al texto cuando esté presentado, es que se logre una redistribución interna de lo que pagan las plataformas. ¿Vos te acordás cómo escuchabas música hace mucho tiempo? Cassettes. Cassettes. Cassettes que los grababas y los pasabas entre tus amigos. Yo me quedaba en la radio así, esperándote que llegara tal cosa. La prendía, grababa y me armaba un cassette para escuchar. Evidentemente también comprabas discos. Más tarde, sí. Más tarde, cuando tuviste un poco más de poder activo, porque son caros. Sí. Perfecto. Después apareció el mundo digital. El MP3. ¿Y qué hiciste? Conseguí amigos que te llevaban... No, no, contalo, contalo acá con todo el mundo. Pirateaste como loco. Pirateaste como loco. Pirateaste como loco. Hasta que llegó quién. Técnicamente sí. Hasta que llegó quién. Spotify. Ahí dejaste de piratear y empezaste a pagarle a todos esos artistas que no cobraban nada porque antes le pirateabas. Pirateabas. En general al artista uruguayo le compraba el disco. Sí, bueno, porque no estaba en Spotify. Ahora está. Hoy nadie compra discos. Hoy un disco es casi que una cuestión de algo vintage, algo para colgar en la pared, un objeto de atesoramiento. Lo que digo es que Spotify hizo mucho más bien a la industria discográfica en el mundo digital que mal, tanto a los uruguayos como a los argentinos, como a Bob Dylan, a los Beatles, a Jaime Ross y a Radar. Porque antes, en un momento, hubo un problema gigantesco con la piratería porque incluso ni siquiera las legislaciones las podían atacar porque en realidad vos y yo no estábamos pirateando, estábamos compartiendo música. Porque vos eras feeder o leecher, ¿está? Y entonces, o cada vez que vos conectabas tu computador a alguna de esas plataformas y diseñabas especialmente para que entraran a tu computador, ¿está? Vos estabas prestándole a esa gente lo que tú tenías en tu computador de música y bajando de tu computador lo que tenías en tu computador de música. Y eso era, en realidad, piratería encubierta, ¿no? Sí, claro. A ver, suposición me da la impresión. Hoy casi que desapareció gracias a esta plataforma. Es bastante similar a la que tiene la Cámara Uruguaya del Disco en relación a que antes se vendían discos, los intérpretes ganaban dinero. El intérprete principal, en función del acuerdo que tenía con el sello discográfico, un intérprete secundario, un artista secundario, ganaba en función de que le pagaban un cachet por ir adentro del estudio, grabar una canción y después, en función de su contrato, no cobraba más por realidad por la venta de discos. Eso sí ocurre con la difusión masiva. Si el tema se lo pasan en la radio, sí, el intérprete, incluso el secundario, recibe regalías. La posición de la Cámara Uruguaya del Disco es, Spotify es lo que vino después, la evolución de la venta del disco y, por lo tanto, no debería innovarse en ese sentido. Lo que dicen los intérpretes locales y a nivel internacional es, no. Spotify es algo nuevo, porque, por ejemplo, si yo pongo una playlist, yo no estoy eligiendo qué música o qué disco comprar. Estoy como escuchando una radio online. Entonces, hay que discutir distinto y distribuir distinto y, entonces, por ejemplo, hacer lo que se hacía con la difusión masiva, que nos paguen regalías a los intérpretes cuando pasan nuestros temas. Esa es la discusión que hay que, digamos, que resolver. ¿A qué viene a sustituir las plataformas? Yo lo que digo es que es tan impracticable esto. Imagínate qué va a pasar. Vos decís, esto está buenísimo, arrancamos mañana. ¿No? Pero hay mucho más música hecha para atrás que la que se va a hacer para adelante. Incluso, para mi gusto, está bastante rezagada la música actual. ¿Entonces, estéticamente? No, no. Digo que me parece que no hay mucho menos producción de música actual comparada con la que hubo antes. Cuando vos mirás para atrás, la cantidad que hay es impresionante. Cuando mirás lo que está ocurriendo hoy... Es como poca cantidad. Me parece a mí. Puede ser totalmente subjetivo. Lo que digo es, ¿qué hago para atrás? ¿Qué lío armo para atrás? Porque, a ver, ahora yo como intérprete tengo derecho a reclamar algo que ya vendí. Bueno, pero la ley... Yo vendí mi derecho, pero ahora tengo derecho a reclamar. Lo que dirían los intérpretes es lo mismo que si me pasan hoy en la radio. No, no, perdón. Vamos a hablar de músicos famosos que no ofendan a nadie y digo los Beatles. Si los Beatles fueran uruguayos, hoy empezarían a cobrar sus intérpretes. De vuelta. Los Beatles reciben por derechos de autor. Y también porque son artistas principales. Y ahora por derechos de intérprete. Y ahora por derechos de intérprete. Porque Paul, John y todo eso van a recibir... No, no, no. Porque son artistas principales. No, no, no. Ya me estás cambiando la ley. No, no le estoy cambiando la ley. Y no, porque no son el intérprete, como decía Nico hace un rato. El intérprete... A ver. Yo puedo ser artista, autor e intérprete. Puedo ser todas las cosas al mismo tiempo. De mi propia obra. Sí. Tú podés no escribir, pero sí ejecutar la obra. Ahora, cuando tú subís una obra que es de otros a una plataforma, tú vas a cobrar por intérprete y el otro va a cobrar por autor. Ahora, lo que estamos diciendo ahora no es simplemente, señores, a los intérpretes que ejecutaron en esa banda de Jaime Ross un disco en vivo que se subió a Spotify y que, bueno, recibieron un caché el día que subieron al escenario y grabaron ese disco en vivo, ahora van a recibir el guitarrista, el baterista, el que estaba en el coro, y dentro de poco también vamos a decirle, bueno, el que enchufó la guitarra, ese tiene que recibir también. Usted decía, cuando empezó la entrevista de Spotify, se va a ir. ¿Usted tiene, o sea, es una especulación o es información que tiene? No tengo información, no me hablo con Spotify, no me llaman, el ejecutivo parece que habla, Gandini parece que también habla, no hablo mucho antes, hablan ahora. ¿Y por qué hablan ahora? Porque se dieron cuenta de la macana que se mandaron. Entonces no pueden ir para atrás, no pueden ir para atrás. Y esto parte todo por una liviandad de dejar bien un colectivo que vino un día, golpeó la puerta, ¡ay, qué lindo, los artistas sí, vamos a darle! No significaron absolutamente nada, no miraron absolutamente nada. Y entonces a mí, la verdad, el Spotify, encontraremos otro lugar de Leachers y todo eso que era antes para sacar música, no hay problema, no ese es el problema. El problema es la liviandad con que tratamos temas serios, el problema es la liviandad como estamos legislando, y el problema es el mensaje que mandamos al mundo. No somos ese país que le estamos diciendo al mundo todo el tiempo que somos, venga Google, venga este, venga el otro, venga Microsoft, venga Mercado Libre, venga que acá va a encontrar tecnología, leyes claras, sin problema, respeto a la ley. ¿Respeto a la ley? Acá vamos a hacer una ley de dos líneas. O sea, ¿precesamos hacer una normativa para una ley de dos líneas? ¿Está claro que el intérprete tiene que cobrar? ¿Punto? Entonces, la verdad, le digo a los intérpretes, vayan corriendo ya, ya vayan corriendo, hasta ahí la cámara, intérpretes, ya vayan corriendo a la torre ejecutiva, no sé dónde está la cámara, intérpretes, vayan corriendo ya a la torre ejecutiva, porque Spotify está haciendo lobby ahí, así que ustedes vayan a hacer lobby allí, porque le están bypaseando la ley. Pero usted entiende, lo que no me queda claro es por qué asume que la reglamentación va a terminar generando que los intérpretes no cobren. Porque está clarísimo que con la normativa que hay hoy, con esa ley, a Spotify o a quien sea que vaya a hacer esto, hay un agujero legal enorme, enorme, en la cual ellos se sienten que tienen que pagar doble y que no quieren tener ni el más mínimo riesgo de pagar doble. Por un mercado uruguayo, chiquito, chiquito, y que dice, allá en un recóndito lugar que está a no sé cuántos kilómetros de Suecia, me están molestando, hay una piel en el zapato, entonces aquí es mejor andarte. Está bien, pero lo que digo es que la reglamentación no va a entrar a discutir sobre si los intérpretes cobran o no, sino que va a entrar a discutir o a precisar que las plataformas no... La reglamentación, los que están haciendo hoy la reglamentación, ¿están recibiendo a los artistas? ¿Están recibiendo al intérprete? ¿Están recibiendo o están recibiendo solo a Spotify? Están recibiendo a Spotify, entonces de vuelta estamos haciendo lo mismo. Esta va a ser la ley Spotify, la normativa Spotify. La reglamentación seguro que va a ser la normativa Spotify, porque solo hablan con Spotify. Así como acá solo hablaron con uno o dos personas, uno o dos personas, no sé quiénes son, pero son uno o dos. Nada más, para sacar esto, ahora para sacar esta, hablaron con tres personas. Ahora, para arreglar el lío, solo van a hablar con Spotify. O sea que lo que vos planteás es derogemos... Derogemos y hablemos con todos. Hablamos con Spotify, YouTube, Google, Amazon, Star Plus, Netflix, todo lo que están impactados, más los artistas, los intérpretes, que hablemos todo de esto, porque no es menor. Pero si pensás que si se deroga, entonces Spotify eventualmente se queda. Sí, yo creo que... A ver, por lo menos la señal que le estamos dando... Pará, hay un loco en Uruguay que está planteando la derogación y no dice, tiremos todo por la borda. Dice, sentémonos en una mesa con todos los actores, todos. Incluido Spotify. Incluido todos. No, pero digo todos los actores son todos los actores. O los que representen, porque capaz que eligen todas las plataformas a un representante en Uruguay. Pero no hagamos esto de una forma absolutamente poco profesional y la verdad con un riesgo horrible, mucho mayor que el que estamos viendo y le ponemos un nombre que es Spotify. Y esto no es Spotify. Esto es la seriedad del Uruguay al legislar. En este y en cualquier tema. Podría haber sido, lo sé, del Banco de Órganos. ¿Y has convencido a alguno de tus colegas? Yo creo que están todos convencidos, están con miedo, nada más. ¿Miedo de qué? Y porque es lo de siempre, es quedar bien con un colectivo. O sea, en la política nos hemos transformado en quedar bien con los colectivos. Eso no es política. No, es política. No, es política de la mala. Quedar bien con los colectivos, es imposible quedar bien con todos los colectivos cuando vos tenés que proteger a tres millones de personas. Está bien. Imaginate si todos tuviéramos el poder, como casi todos tenemos, de escuchar la radio, de escuchar Spotify. Obviamente son algunos miles que se enteran de que exista Spotify y que tiene el celular como para poder hacerlo y que saben que Spotify es gratis y demás. Y después otros que dicen, bueno, yo estoy dispuesto a pagar un Canon y entonces tengo el Spotify Premium que no sé qué otro servicio te da, por lo menos no te pone publicidad y demás. Imaginate que todos tuviéramos eso, ¿no? Entonces, y que pronto todos lo vamos a tener, porque antes ninguno tenía un teléfono como el que tenemos nosotros hoy y hoy lo tiene todo el Uruguay. Entonces digo, todos pronto vamos a tener ese servicio y nosotros queremos alejar eso del Uruguay. Pero además, lo peor para mí de todo es que es una salida, la verdad, Spotify es una salida laboral para muchos intérpretes y muchos artistas y por ejemplo, Visa Rap. Lo conocés, ¿no? Sí, claro. Había propuesto un tema para pasar hoy y me lo volvieron para pasar dividido. En un cuartito, en un cuartito, en un país que se derrumba, el tipo debe ser el artista joven más rico del planeta en este momento. Eso le estamos coartando a los uruguayos en Uruguay. ¿Cómo le cae o cuánto ve que está pasando el hecho de que para quedar bien, dice usted, con un colectivo, en este caso con los intérpretes, la discusión no se trastoca a quedar bien con otro colectivo, ya sea con la plataforma o con los usuarios de la plataforma? Porque la capacidad de presión que tuvo Spotify en el momento que nos manda el mail a todos sus usuarios y salimos, no salimos porque salieron muchos a las redes a decir, ah, solucionen esto para que no se vaya a Spotify, también se cambia la discusión. Porque a lo que voy a decir, así como yo comparto con usted, a mí no me hace gracia que se discutan leyes omnibus, por ejemplo, en la rendición de cuentas, sin recibir a las delegaciones y sin discutir los temas, este o cualquiera, tampoco me hace gracia que se salga por la presión de una plataforma internacional que ni siquiera espera la reglamentación para salir a presionar. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces? ¿En ese punto en que no se recibieron las delegaciones? Sí, sí, sí. ¿Estás totalmente de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. ¿Y si vos estuvieras en mi lugar, qué harías? ¿Dejarías esto así sin discusión ninguna o dirías...? No sé, por suerte hago las preguntas. Ah, bueno, yo también. No me dejas hacer preguntas, no puedo hacer preguntas. Los gobiernos están muy claros acá. No sé, no sé. Yo te quiero hacer razonar. Yo te quiero hacer razonar. La pregunta, yo te quiero hacer razonar. Es mucho más sano y limpio decir, a ver, reconocer en este gobierno que tanto habla de las perillas y no sé qué, la verdad que después cuando da un paso adelante, le cuesta muchísimo dar un paso atrás. Le cuesta muchísimo dar un paso atrás. Entonces lo que hay que decir es, la macaneamos, la macaneamos, demos el paso atrás, arranquemos de vuelta en la discusión, una discusión seria, seria. Pero en este tema, y es en muchísimos temas más, a mí lo que quiero advertirle a todos los uruguayos es que esto se da, y no es un tema de partido, no es un tema de ideología, porque acá en el arte no hay ideologías. ¿Cómo que no hay ideología en el arte? Claro que hay. No hay, la verdad no hay. ¿Cómo que no hay ideología en el arte? A ver, siempre hay en todas las cosas que hacemos ideología. Lo que me refiero es en la pasión por el arte. No hay nadie que diga, yo no quiero arte, no quiero cultura, puedo opinar diferente, puedo tener diferentes gustos, pero con el término y con la generalidad estoy de acuerdo. Entonces lo que yo digo es, en cualquier tema, en cualquier tema, saquemos el tema arte, cualquier tema, me parece que esta legislatividad apurada no es sana para el Uruguay, y no es sana para lo que el Uruguay está mostrando en el mundo, en el día de hoy, porque de repente, no nos miran que sacamos legislaciones tremendas y muy buenas, pero sí nos miran por esto porque son grandes corporaciones que quieren avanzar y que quieren estar en otros países y que quieren venir a estar en Uruguay. Está bien, pero en relación a eso, tampoco caigamos en Spotify es la parasea, más allá del rol que ha jugado en la industria de la música. O sea, no perdamos de vista que es una multinacional que está tratando de decidir... Me has escuchado en forma permanente a decir que Spotify es un nombre que le puso la gente, los medios y demás. Yo digo, esto es la punta del iceberg. Para mí, yo no hablé con Spotify, ni voy a hablar. Bueno, pero hay que hablar a todos. Claro, no había que escuchar a todos. Pero en este momento, en este momento, yo no me estoy reuniendo con Spotify. No me estoy reuniendo con Spotify. Se está reuniendo Bandini, se está reuniendo Delgado. Yo no me estoy reuniendo con Spotify. A mí Spotify no me llamó, ni me va a llamar capaz. Porque de repente no realmente se podrán reunir en forma reunámosnos, pero para mí no para determinar nada. Esto es blanco o negro. Y la verdad, de vuelta, mi tema, y como lo digo en la exposición de motivos, esto es votar a la ligera, legislar a la ligera. Y eso es lo que a mí mucho más me preocupa. Y ya te lo dije, pero parece que no lo escuchás. Te lo dije. Si no, miren la grabación. No me importa Spotify. Y te lo dije. Voy y hago bajo mi música de otro lugar. Te lo dije. Vos no me escuchás. No, no te escuchas. Pero lo que digo es lo siguiente. Me preocupa todo lo demás. Hasta leí la razón en parte. Me preocupa todo lo demás. Me preocupa realmente cómo estamos legislando. Me preocupa. Pero eso no es de hoy esto, ¿no? No, no. Es la forma en la que se legisla en Uruguay. Pero me parece que cuando algo se vuelve una costumbre, y esa costumbre es mala, tenemos que cambiarla. En algún momento tenemos que cambiarla. Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo es en estas leyes omnibus. La verdad, no estoy de acuerdo. En un país donde realmente tenemos bastante andado, las políticas de Estado, la economía y demás, yo en lo personal, y podemos estar en desacuerdo, yo no estoy de acuerdo con esta forma, ¿no? Hay obviamente temas importantes para tratar en leyes que se tratan como el grave y urgente, o como la LUC, que todos los gobiernos la utilizan. Pero creo que ahí no tenemos que ir y meter absolutamente todo. Tenemos que meter las cosas importantes. Porque hay cosas menores que se nos pueden escapar y que sin darnos cuenta podemos producir estos problemas que realmente impactan, pero no porque se vaya Spotify. De vuelta, no es Spotify. El tema es que no vengan otros, se vayan otros. Es la señal. Y que nunca... Yo siempre digo, hago un cuento, que siempre lo hago en donde trabajo, donde estoy, y lo siguiente. Vos vas a un restaurante, en la sopa hay una mosca. ¿Qué haces? Me dan ganas de escuchar los rayondos. Entonces, hay mucha gente que no hace nada. La mayoría de los clientes no hacen nada, no vuelven al lugar. No le dicen al mozo, mirá, hay una mosca en mi sopa, esto es horrible, cambiámela. No toman la sopa, se quedan ahí. La mayor parte de la gente toma sus decisiones en su interior sin hacer a la haraca. Los legisladores... Spotify es el cliente que ve la mosca en la sopa y grita. O sea, hay muchos más que no dicen nada y no vendrán, o muchos más que no dicen nada y se irán. Entonces, creo que hay que legislar mejor, hay que tener cuidado con estas cosas, y hay que aprovechar estos momentos para tener discusiones mucho más serias que Spotify sí o Spotify no. No es Spotify el tema acá, sinceramente. Todo claro. Muy bien, Raúl Valle, senador del Partido Colorado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una tanda antes.